un breaker ya acá es presionarte presionar el boy de este frío el oso también me canto con éstas eso carlos y eso ok y ahora sí Mekons ¿Qué es esto? Jairo HC Rekimaru HC Jairo con Rekimaru Ya me ganó la bount Ahí está, ganamos todos los bounts Ah no, en Rekimaru medio ¿Qué? ¿Jairo HC? Ah, Furion HC Con Jairo A nivel 1 el Venomancer con su pasiva Ah no, en Rekimaru 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 La última Fue como nada de vida, Ricky. Un clásico. Siempre que me confío me pasa algo. No, 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 no. No, 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 no. Pero eso no hay que ser criticón, de frente no me voy a jugar. A mi me partió que piqueara Venomancer 4, pero me llevó al pinche, igual jugué. Y estamos ganando. Ah, pero cuando yo saco Bounty Off. ¿Por qué no saca Stunnel 2, no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tengo 5, aguanta. Mira, mira, mira acá. Si lo mata, lo mata solo, lo mata solo. Selebrate. Unrelenting. The light advances. Nooooo. The enemy's middle tower has fallen. Follow the sun. Bounty. The naturopath. The monster 4 has fallen. 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 Help me. Oh, no one comes to help me. The monster 4 has fallen. The light carries me away. I do my work at the cutting edge. The monster 4 has fallen. Oh, I can farm with you. I can farm with that. Heklavos me to lose mis排onte. What Am I telling you is this is it is my artemining my weapon. Me acabé después de la pipa para no ser un bot, qué locura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tenid! ¡Suscríbete! 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 ¡Al fin gané una partida! ¡Cucha de su madre! Puedo perder todas Pero nunca la última Ahora si me largo Me voy gente Puto, le he cagado sangre Puedo perder todas